Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un preguntas y respuestas. Yo les puse en mis diferentes redes sociales y si no me siguen, pues pueden seguirme. Y yo les dije que iba a hacer un preguntas y respuestas porque como no estaba grabando vlogs, entonces sí, preguntas y respuestas. Así que les voy a responder a las personas que me preguntaron por mis redes sociales. Entonces, Snapchat, PennyPodOficial, Instagram, PennyPodOficial, Facebook, PennyPodOficial y, ¿qué hace el momento? No sé, la otra. Todas son PennyPodOficial. Así que voy a responder una a una de las preguntas. Mario Ness pregunta, ¿cuántas plumas tiene un cuervo? Bueno, depende. Si el cuervo acaba de nacer, no tiene plumas. Y si es viejo, tampoco tiene plumas, las va perdiendo. Pero, en realidad, ¿qué pregunta es esa? Y me pregunta, Val270884. Cumple también en agosto como yo. ¿Qué sí? ¿Ya me fui de la cajita de fósforo? No, sigo en la cajita de fósforo todavía. Fioren21 me hace dos preguntas. Me pregunta que si tengo mamá y papá. Bueno, tengo la fortuna de tener a mi mami y a mi papá vivos. Y también la bendición de tener el esposo de mi mami, que casi que me cría. Y, pues, tengo dos papás y tengo una mamá. Y la otra pregunta que me hace es que, ¿qué talla soy? Ahorita soy M completa. Pero no, pero eso no es normal. M completo es que soy, o sea, M normal. Pero si es chino, creo que soy él. Y vamos a venir por acá. Pues, estamos buscando qué comer, en realidad. Aquí se come bien sabroso. Milagros de Sousa Montes. Que, déjame decirte que tengo un avatar con una foto espectacular. Me pregunta, ¿cuándo piensas mudarte? No sé. Algún día, algún día me mudaré de bella. No sé, no tengo ni idea. Carmen Suárez, desde México, me pregunta que cómo sigo de mi columna. Estoy tan espectacular. No me duele nada. Estoy feliz. Ya curada. Ya con un poco de peso fuera de mi cuerpo, pues, ya la columna está en perfecto estado. Mi cadera. ¿Por qué no mi columna? Es mi cadera. Mi columna está sana, en el nombre de Dios. Pero mi cadera era por el peso que me estaban fregando. El peso en la edad, ¿sabes qué? La edad es algo que no pasa en mal. El año 84 me dice que vi un video mío que estoy haciendo la dieta por taza o por porciones. No sé si todavía la hago. En realidad, sí. Cuando salgo a la calle, pues, trato de comer un poquito menos. Pero ahorita lo que estoy haciendo es que como no tengo dieta que si frito, que si light, porque jamás podría hacer eso. Simplemente como pequeñas cantidades, muchas veces al día acelera el metabolismo y por eso es que voy camino abajo con esta gordura que tenía y cada vez voy perdiendo más. Pero en realidad es cuestión no de hacer una dieta porque el que hace dieta la abandona es en cambiar tu manera de comer. ¿Listo? Come en poquitas porciones. Mucho. No me están botando, así que voy a comer. Ahora la pregunta que me hicieron más personas. Es su sangre, parece. De pollo o algo así. ¿Por qué no me fui de Venezuela? Venezuela está como un resurgimiento. Yo tengo esperanza de que todo esto salga como han salido muchos países. Así que por eso es que no me voy. Entonces, hay que creer. Hay que creer. Amo mi país y no me pienso ir. Están abriendo. Están abriendo. No, están cerrando. Están abriendo. Ahorita me acaban de decir. ¿Tú me quieres volver? ¿Ya están preparando el punto? Bueno, hay una pregunta que es recurrente también sobre Dios y Cristo y todo lo demás. Vamos a responder una a una porque se repite mucho. Yo no tengo ninguna religión. Yo tengo una relación con Dios. Y así yo no lo considero religión. Me preguntaron que por qué yo era cristiana y no usaba falda. Por lo mismo que la respuesta. Yo tengo una relación, no tengo una religión. Yo uso falda y me maquillo. Porque esa fue otra que porque yo soy cristiana y me maquillo. Porque yo tengo una relación con Dios. Y la otra que me preguntaron fue desde qué edad yo soy cristiana. Y soy cristiana de los seis años que fue que acepté a Cristo. Y fui la única en mi familia que aceptó a Cristo a los seis años. Es extraño. Antes dejaban que uno vaya y hija vaya. Y gracias a Dios toda mi familia es cristiana. Me encantan esos zapatos, en serio. Claramente me veo con uno de ellos. Y sí, yo creo que ya respondí todo. Solo fueron preguntas y respuestas. Y si les gusta, pues pídenme más. Pregunte todo lo que quieran aquí. Mientras, seguiré aquí viendo las cosas que hay. Y les voy a subir a este vlog hoy. Ya ahorita, hoy domingo. Estoy en la calle. Pero desde la calle no les voy a subir. Así que al obvio y todo. Y nos vemos en el próximo vlog.